Muy buenas tardes, soy Traxium, sean bienvenidos a... A ver si voy a ver un cuadro, perdona por esa rara introducción, con la CNT-Fy, que espero que os muere la nueva miniatura, porque estoy buscando ahí una forma de actualizarla, sobre todo porque se distingue un poco de la otra, ¿no? De la otra serie que hicimos con Argentina, que bueno, estuvo bien, aunque esa miniatura también es cierto que no tenía mucho que ver con Argentina en sí. Pero bueno, estamos aquí para continuar con nuestros amigos, los anarquistas, en una campaña que no sé muy bien en qué se va a pasar ahora. Es cierto que en el capítulo anterior salimos de esa dura guerra civil contra un sector más o menos ultraderechista, aunque habría que intentar ver bien cómo era su ideología. Eso sí, lo que sí que es cierto es que en Rumanía se cae como en Austria y se ha formado una especie de imperio rumano que no hay que envidiar. Seguramente es uno de los países con los que quiero jugar, la Guardia de Hierro Rumana, aunque ya veremos qué países tocarán en la siguiente versión para ver de jugar con ellos. Hay un montón de países todavía por tocar en el Joy 4 y desde luego el Joy 4 en el canal ya veis que va a ser sobre todo Kaiser Rage porque a no ser que haya algún tipo de expansión nueva, creo que hagamos ya más series al Vanilla, bueno, por falta de interés está claro que a mí personalmente no me llama tanto la atención y desde luego lo interesante que es este mod y el trabajo que está teniendo detrás. Eso sí, cualquier tipo de nuevas mecánicas que se añadan al juego pues eran sin duda bienvenidas, como fue el caso de, a ver si lo podemos ver por aquí, lo único interesante que metió el Joy 4 Victory que era, no lo veo ahora por aquí, ¿no? Porque igual ni siquiera tenemos ahora mismo. Pero la idea esta de los focos continuos, que estoy viendo que en realidad el de la España de Arquista tampoco es tan grande. Entonces, bueno, igual esta serie pues lo que debe de sí, seguramente empezaremos una con Rusia, aunque sea en esta versión, porque las ganas que tenemos de jugar con el imperio, bueno, con la democracia rusa, que creo que empieza siendo democracia, son terribles. Japón está ocupando esto, por cierto. Y bueno, lo que sí que me gustaría que avance la traducción al español, que sé que hay cierto proyecto de desarrollo por ahí de una traducción al castellano, bueno, al español, perdonad, que sería desde luego interesante, pero no lo estamos vislumbrando por ningún lado. Lo que sí que quiero hacer es aviones, pero a saco, porque si dominásemos el mar podríamos hacer invasiones, invadir la Federación Italiana, por ejemplo, que estaría muy gracioso, sinceramente. Pero claro, para eso hay que tener una industria bastante burra. Tenemos aviones de entreguerras, pero no son muy decentes, ganamos poder político. A ver, defendiendo la revolución, ganamos un espíritu nacional, que nos da más ataque de divisiones, bueno, llamada a los trabajadores, más velocidad de construcción, me gusta, y arreglando la brecha, que sea algo así como más la unidad nacional, que la verdad que está baja, y tiene menos efecto las acciones subversivas, educar a las masas, y comunidades autónomas de Iberia, sea como el evento definitivo. Vamos a ir a por la llamada a los trabajadores, tener más industria, me parece más que interesante. De hecho, aquí, quizá habría que priorizar esto. Vale, termina el acto final del II Congreso Internacional, bueno, nos llamamos mejor con todos los anarquistas del universo. Bueno, del universo tampoco, ¿no? Igual hay anarquistas en algún espacio del Stellaris que no conocemos nosotros ahora mismo, y hay que... y no los conocemos ahora mismo, ¿no? Entonces, si conseguimos dominar el mundo, pues quizás si los lleguemos a conocer. No voy a cambiar esto de momento, espérate, teórico, no tenemos... Algo de aviones quiero tener, ya tenemos el de aviones. Bombardero ligero... Vamos a darle a esto, por ejemplo. Y realmente... Liberar Marruecos... Llegar la revolución a Portugal. Ganamos el casus velia anexional a Portugal. Pero a Portugal tenemos un problema, que es que está aliado con todo Pedro. Eso sí, de Allende, los mares... De hecho, está la República Francesa, que es la que nos quitó los territorios, que podrían ser libres ahora mismo, pero no lo son. Luego está también el problema de que hacia el norte son de nuestro corte. Lo cual tampoco nos ayuda mucho. Hay que subir la tensión mundial también, eso es cierto. Vamos a intentar investigar algo de aviones. Porque estos de entregarra, la verdad, que son bastante cutres. Vamos a por estos. Insisto mucho en la idea que tengo de una aviación poderosa, porque no creo que consigamos esto con la industria naval. O sea, es lo que os quiero decir entonces. Me gustaría aquí meter más. Esto ya se está metiendo en stock. Vamos a quitar un par de fábricas. Los vamos a meter aquí. Me gustaría tener más, la verdad. ¿Y qué podemos invadir? América Latina tampoco es muy interesante invadir. Realmente vamos a estar un poco bloqueados seguramente hasta que empiece alguna especie de guerra mundial. O de guerra más vasta, ¿no? Como la que suele haber con Francia. Entre Francia y Alemania, quiero decir. ¿Qué sería unirse al esfuerzo de guerra de Francia? ¿Qué nos da la opción si estamos en... Si está en Francia en guerra con el Imperio Alemán? Esto sería acercarnos a la comuna. Y nos uniríamos a la facción. ¿Nos interesa unirnos a la facción? Pues supongo que sí, ¿no? Habrá que ver. Habrá que ver. Vale, iremos a por eso. Pero bueno, de momento ya digo, la idea de mejorar la industria no está nada mal. De hecho, tenemos bastantes planes aquí. Por ejemplo, podemos llegar a los colegios comunes, comunales. Que nos da más investigación. En el sector del pueblo. Vale, infraestructura. Que realmente no es muy interesante. Más infraestructura, más infraestructura. Esto está bien. Esto está muy bien. El plan amarillo. Esto está muy bien. Vale, pues vamos a ir a por esto a saco. Porque nos da un montón de fábricas. Vale, vamos a subir la velocidad. Ya que ahora mismo tampoco hay nada en concreto que hacer. Vamos a ver que podemos tocar por aquí. Algo para los tanques. Fábrica de armas. Vamos a por equipamiento de infantería, por ejemplo. Vale. Y aquí podrían cambiar la imagen. Estaría bien. Pero bueno, ya veis que el mod poco a poco va cambiando. Y el reino de Joseón de cara a la guerra. Japón, de verdad. Alguna especie de independencia. Porque creo que se los anexionaron, ¿no? De momento aquí está lo que sería Corea del Sur, vamos. Para que ver Corea del Norte. North Korea, Sud Korea. Y aquí están un poco cambiadas las fronteras, ¿verdad? Paso de Calé. ¿Esto pertenecía a Bélgica? ¿O me estoy columpiando yo que es probable? Es que veo a Bélgica rara, ¿no? Es así siempre, Bélgica. Yo creo que sí. Y me estoy columpiendo. A ver, Irlanda, por cierto. Oh, no está en gara con nadie. Lo que tiene que subir bastante la tensión mundial. Pero estamos haciendo aviones, ¿no? Es lo que me interesa. Vale, están metiendo en reservas. Pero me gustaría tener ya el Fighter Actual. 193 días, la madre que lo trajo al mundo. Va a tardar bastante, tío. Más de lo que quiero. Luego se van a tener que mejorar. Uf. No sé, no estoy viendo claro muy bien por dónde tirar. Mira, aquí tenemos el primer barco. Qué bonito. Quizá lo tuvimos ya y le cambié el nombre, puede ser. No, es un destructor. No llame a uno el Kano o algo así. ¿Por qué me suena? ¿Qué os pasa? ¿Por qué no se meten directamente? ¿No le di? Vamos bien, ¿no? Si tenemos en reserva. No es que sea la gran cosa, pero bueno. Hombre, tenemos el límite de producción súper alto. Lo malo es que estamos metiendo aquí aviones en reserva. Y realmente tenemos pocos. Mira, una fábrica nueva. Vamos a ponerla ahí también. Y aquí se está mejorando otra vez. ¿Vale? Vamos a por el plan rojo. Ojalá, es que hay un montón de fábricas civiles. Nos puede venir también. Mongolia ha tomado siete estados y Maclick ha sido anexionada. Vale. Mongolia se ha expandido hacia el sur. ¿Cuál es interesante? Vamos a ver sobre todo qué pasa con esta guerra. Porque la verdad que entre Japón y Siberia le deben estar dando el día a los rusos. Ya veíamos una Siberia súper fuerte. Que ahora Japón es cierto que tiene que luchar en dos frentes. Este frente en Corea. Que a ver qué tal les sale. Porque parece que aquí ha habido un desembarco extraño. Aunque parece que tienen dominado el tema. Efectivamente. Es que es un solo estado Corea. Del sur, quiero decir. El norte y Corea del sur. O sea, son pocos estados. Vale, pues ahora Japón ya se puede centrar en esta guerra. Que ya veremos qué tal aquí les han debido aislar. ¿Qué está haciendo Rusia? Modernizarla el ejército. Y... ¿What? Pero Maclick no había desaparecido. Qué raro. Vale, tenemos planos en reservas. O sea, aviones. Podemos cambiar el límite de Fighters, ¿no? Porque deben ser Fighters, efectivamente. Vamos a cambiar este límite. Y ahora esto se debería reforzar solo. Ahí está. Hasta 50. Vamos a intentar dejarlo en 50. Y a ver si conseguimos tener la tecnología. Esta, que es que la estoy deseando con todo mi alma. Tener muchos Fighters. Dominar el mar. Y podríamos ir haciendo invasiones. Creo que estaría guay. Que por ejemplo aquí le podríamos quitar Alemania lo suyo. Cuando llegue el momento. El manpower hay que mirarlo también cuando tengamos suficiente poder político. Sí, sí, sí. El manpower va a haber que tocarlo. Porque nos vamos a quedar sin... Mira aquí más velocidad de construcción. Vale. Eh... Móvil. Vale. Vamos a seguir con esto. Aunque esto sería más para tener tanques y tal. Y creo que no nos interesa realmente esa rama, ¿eh? Ahora pensándolo más tranquilamente. Pero bueno, ya que le hemos elegido. O sea, ahora sobre todo lo que estamos expectantes. Este que está esa guerra entre Francia y Alemania. Iniciación del Plan Satch. Que no recuerdo exactamente qué era. Con Alemania tampoco. Con Alemania jugamos probando el mod cuando salió. Pero desde entonces la han cambiado bastante. Entonces... Ahora hay que darle otra vuelta. No, pero sobre todo es Rusia lo que me interesa ahora mismo. Que tengo mucha curiosidad por probarlo. De todos modos vamos a centrarnos en la CNT. Ya que estamos en esta serie con ellos. Vamos a disfrutarla. Y a darte toda la caña que podamos. Porque tampoco está tan mal. Sí que es verdad que la situación geopolítica nos limita un poco, ¿no? Porque estamos como en un bloque. Una especie de bloque occidental. Anarco sindicalista. Frente a lo que sería el mundo conservador, católico, cristiano raro, ¿no? Ok. Pues con esto podemos hacer poca cosa. Países bajos, amigo. ¿Qué te pasa? Vale, pues vamos a cancelar esto. Y vamos a comprárselo a la compañía de indias. Yo qué sé, tío. Ya que no cumple Países Bajos, pues comerciamos con otro. ¿Cómo vamos de... De esto? A ver... Seis trabajan. Vale, la guerra civil rumana. Tras la desastrosa derrota en la Belkrieg, los días de la monarquía rumana estaban contados. Tras la muerte de Frank Ferdinand I en 1927, la corona cayó en su nieto Michael, Micael, quien fue forzado a abdicar y se estableció una dictadura militar. Esta autocracia fue pronto reemplazada por el duro totalitario mandato de la Guardia de Hierro. De cualquier modo, mucha gente en Rumanía, sobre todo los intelectuales, permanecieron simpáticos hacia la monarquía. Especialmente el hijo desgraciado de Fernando I, de Ferdinand I, Karol. Un grupo de promonárquicos se han levantado en Bessarabia y Moldavia para que empecé una guerra civil entre los rumanos monárquicos y la Guardia Rumana. Pero que se han liberado aquí dos países que son títeres de la Guardia de Hierro. Hungría y todos estos también, sí. Qué fuerte, tío. Slovenia. Vaya poder, ¿eh? Vale, ha acabado la guerra en King. Vaya poder Rumanía, ¿eh? La Guardia de Hierro. Pues no deberían perder esta guerra. Vale, pues Dios mío, como bien, ha tomado cuatro estados. También iré a la India y declarar la guerra a Nepal. Vale, se empieza a poner la cosa más tensa en el mundo. Aquí están... Vale, y tenemos los Fighters, perfecto. Aquí están... Entre 15 y 27 contra 5 y 7. Vale, pues no debería haber demasiado follo. Vamos a por este por tenerlo. Podríamos ir a por Doctrine, en verdad. Vale, aquí vamos ya a producir los Fighters y ya se van a tener que mejorar. Tenemos que comprar aluminio. Tú, 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 tú. Vale, con una sola fárica basta, en principio. ¿No? Ah, nos faltan convoys, hay que construir, ¿eh? Vamos a poner aquí convoys. Sí, que se pierdan, aunque sé, unos cuantos. Es que no tenemos muchas bases navales. Y ahí hay que meter más fábricas a... A pollo, ¿eh? Solo nos falta aluminio. Es que hacer esto no funcionaba, ¿no? Ah, bueno, ahora vamos bien. Vale, pero debemos estar perdiendo fábricas, ¿no? Si perdemos una. Claro, se interesa desarrollar todo esto lo antes posible. O sea que, eh, por este camino se podía llegar también. Qué curioso. Ahora que verlo. Esto nos daba, bueno, un montón de fábricas civiles, qué bien. Vale, este se centra en el este, en Cataluña, Aragón y Valencia. Este se centra en el... No... Noroeste. Y este se centra en el centro, más o menos. Compañía de mantenimiento, vale. Vamos a por hospitales de campo. Vale, va un poco muy bajo, ¿eh? Hay que tener cuidado con esto. Bueno, sobre todo porque si construimos cosas rápido... Vale, pues aquí deberíamos hacer más fábricas en realidad. Cuatro. Ah, vale, porque se han liberado. Pero, guau, aún así. Más aluminio todavía. Esto no nos va a ser muy bien, ¿eh? Bueno, vamos a por el plan verde. ¿Cómo vamos de fábricas, tío? Ocho. No me está convenciendo mucho, ¿eh? Este negocio. Vale. Y ha ganado la Guardia de Hierro rumana. Y Portugal declara la guerra en la Federación Prinsley. ¿Qué es esto, tío? Son musulmanes, pero no veo dónde están. Ah, estos. Qué fuerte, tú. Mira, el dominio de la India se une. Vale, ¿aquí qué pasa? Claro que en reserva tenemos Fighters. Pero estos se han actualizado. Vamos a ponerlo a tope, ¿no? ¿Se refuerzan o no? Sí, vale. Hombre, yo supongo que están modernizados. Si no, esto no tiene gracia. Eh, vale. Más gobierno. Vamos a poner algo de tanques, ¿o qué? O algo de militar. A ver, algo de aire. Vamos a ver. Eh, eh, eh. Es que no se ve nada, tío. Submarinos. A ver, que estoy mirando este. Vale, espérate. Era el imperio tomando la guerra en el Kurdistán. Vale, esto nos pasó en la otra serie. Que era un poco por la razón de... Que era un poco por la razón esta de... Las experiencias unidas de América declaran la guerra en Centroamérica. De que había independencias en el Imperio Otomano. Y declaran todos la guerra en el Imperio Otomano, ¿os acordáis? De la serie anterior. Eh, pues vamos a poner este, ¿no? No. A ver. Vamos a poner este de superioridad aérea, venga. Y habría que cambiar la ley de... Eh... De reclutamiento, ¿eh? Porque estamos bastante justos. ¿Este qué le pasa? Está metiendo en un refuerzo, pero necesitamos un montón, ¿no? Tres a la semana. Hombre. Vale, vale. Tenemos un déficit de 300. Se ha disfuncionado en 700 días. Espero que sea menos, tío. La idea es hacer un montón de fábricas. Pero a saco. O sea, es que habría que petarlo todo de fábricas militares. Y civiles también, claro. Pero es que tenemos tan pocas... Que también cuesta hacerlas, ¿eh? Pero claro, es que construir una civil son 10.000. Y una militar son 7.000. Y una estación de radar 3.000, tío. La verdad que cuesta un montón. A ver, espero más o menos cuando estén desarrollados los planes que vayamos mucho más rápido a la hora de hacer fábricas. Que la verdad que cuesta una maldita salvajada. Y habrá que intentar también metérselo en la entente, ¿eh? Porque yo no sé cuándo va a estallar la guerra. Pero no creo que vaya más allá del 39. Y quiero, sobre todo, tener investigado, aunque sea esto. El de mirar fuera y acercarse a la comuna. Porque así en un momento dado podemos unirnos a la guerra. Porque es que si no... ¿Vale? La guerra civil de Brasil también. Y el plan sureste de la infraestructura, ¿verdad? Es que este ya... Pero bueno, ¿producimos aluminio, es esto? A ver... Tumsteno, aluminio... A ver, son varios materiales que nos interesarían, ¿eh? Aluminio es la última. Y hay uno aquí de cromio. Que quieras que no, igual lo venderíamos. Hombre, pues no es tontería investirar todo esto también, ¿eh? Vale, ha ganado el limpio de tomado, como esperábamos. Vale, pues creo que todo esto lo haremos también. Desde luego. Ah, se cuestan 140 días. No cuestan 70, ¿eh? Qué fuerte, tío. ¿Por qué cuesta tanto? Esto es de 70. ¿Por qué cuestan tanto estos de desarrollo, tío? Son 140 días, que es un montón. Ya decía yo. Hombre, hay que hacerlo, ¿no? Para reconstruir el país, pero wow, tío. No sé qué tarde tanto. Me parece brutal. Vamos a ver cómo está quedando América, porque se está liando bastante parda. Brasil lo tiene difícil. Y Centroamérica se expandió un montón. Liberación final, tío. Claro, esta gente también le metieron un foco. Crecimiento y bananas. Vale. Liberación de Centroamérica. Liberación final. Ah, mira. Poder el socialismo en Panamá. Tomar el canal. Qué guay. Claro, por eso. Es que estamos tardando el doble en hacer estos focos. Es decir, yo que tardábamos mucho. Y esta gente, no sé. Es que la pondría aquí, pero es que tampoco creo que invadamos Portugal, ¿sabéis? Hombre, se está metiendo en muchos follones. Pero bueno, si empezamos la guerra con esta gente. Pero lo que pasa es que prefiero centrarme primero aquí. Que no en otros sitios. Poco a poco está subiendo la... La tensión mundial. Claro, eso no basta. Lo que yo digo es que, claro, si invadimos desde fuera, deberíamos poder ganar sin problemas. Esto lo metemos aquí. Claro, es que esto encarece continuamente, tío. Y si queremos comerciar más, pues perderemos fábricas civiles. Entonces estamos continuamente teniendo que elegir. Uf. Que aquí petróleo es que no tenemos. Claro, si hiciéramos los planes estos, sí que lo tendríamos. No, petróleo no tendríamos. Pero bueno, tendríamos otros materiales que quizá al comerciarlos obtendríamos más fábricas. O sea, al final esto ganamos... Con todo esto ganamos fábricas civiles. Y este último... Joder, es que es genial. Es que es genial. Pero claro, es que desarrollar todo esto es una burla de tiempo. No sé si nos compensa. Creo que después de este plan verde vamos a hacer ya los de mirando fuera y tal. Sí, por tenerlo, ¿sabéis? Y así en un momento dado, pues estamos dentro de una facción que quieras que no. Nos puede venir bien. No tenemos una gran cantidad de tropas todavía, eso es cierto. Y son bastante reguleras. Pero bueno, al menos tenemos tropas. Nos podríamos defender un poquito, aunque fuera. En una guerra. Lo que estoy por hacer es cancelar todo el comercio e intentar reestructurarlo a ver cuánto perdemos. Vale. A ver, algo de industria. No, no podemos empezar pero por poco. Vamos a por esto. Que es súper necesario. Bueno, vamos a hacerlo el comercio. Que no me fío. Vale, Estados Unidos. Una francesa. Y compañía de indias occidentales. Y nos quedamos en... Perdemos dos fábricas. ¡Ah! Bueno, no sé si compensa el tema de los aviones, sinceramente. Quizá lo suyo sea dejarlo ya como está. Que suba el límite de producción. Que todavía está lejos de estar al máximo. Como esto ya está más o menos reforzado, quieras que no. Ya, pondremos los siguientes aquí. Vamos a poner las siguientes fábricas por aquí. Sí, sí. Vale. Vamos a poder mirar hacia afuera. Ya tenemos un nuevo... Una nueva zona para barcos. Quizá... Mira, voy a quitar dos. Le vamos a añadir otro que sea construir un destructores. Vale, estamos bien. Y el de los aviones no sé por qué sale tan feo, pero bueno. Y no podemos acercarnos a la comuna. Vale, hasta que no estemos en guerra. Y ahora la revolución en Portugal... Pues no podemos. Vale. Y no hay morrucos, pues tampoco. Pues ahora estoy dudando... Uy, va que no se nos ha ido. Estoy dudando... Esto no nos deja hasta que tengamos defender la revolución, ¿vale? Pero bueno, no hay prisa. Entre el plan amarillo y este otro. Ahora, el plan amarillo sigue viniendo muy bien. Venga, vas a darle. Es que es muy bueno igualmente. Son buenos. El problema es ese, que... Bueno, al menos ahora tenemos bastantes civiles. Podemos poner en el... Bueno, habíamos puesto ya en cola, ¿verdad? Bueno, tardan tanto. 13 de diciembre, ¿no? Construcción 1. Pero ahora estamos investigando Construcción 2 también. Bueno, no está tan mal en realidad. Ya digo, un capítulo un poco de transición. Vamos a estar así un poco, una época... Eh... Un poco random, ¿no? No, tampoco es random, pero yo qué sé. O sea, hasta que empiece la guerra, en realidad... Me desarrollo militar. Pues sí. Chétate, Francia, que nos interesa. O sea, la idea es esa, ayudar a Francia al máximo. Pero vamos. Que si consiguiéramos Italia, sería muy guay. A ver si es un poco más la tensión mundial. Es que me gustaría hacerle una guerra separada, ¿sabéis? ¿Vale? El canto de Mongolia declara la guerra al Tibet. Tenemos que invertir... Eh... La siguiente política... En cambiar el reclutamiento. Ahora, la conscripción limitada será seguramente. Delay, ¿vale? O será por algo de ingeniería. Ahí, que he terminado otro. Vale, tenemos algo más por industria. Venga, más ganancia de recursos. Tardamos bastante de investigar, ¿eh? ¿Por qué es esto? ¿Nos falta alguno de tocar? Sí, no hemos metido esto todavía. Es que me gustaría tener más focos. Pero no se puede tener todo. Y sobre todo, como nos estamos centrando tan fuerte en esto... Igual después ya nos metemos por defender la revolución y pillar todo esto. Hasta en los colegios comunales y tal. Bueno, al menos tenemos ya lo de mirando fuera. No es tan grande en realidad el árbol, si os dais cuenta, ¿eh? Vale, y además estos son excluyentes. Ah, no, pero solo son estos dos. Vale, más defensivo, más ataque, ¿no? Va. Sin más, tampoco hay prisa. Lo que pasa es que estoy bien poniendo estos focos de cara a estar en guerra por el tema de la unidad nacional. Pero vamos, que tampoco hay necesidad. Así de primeras, no sé cuánto va a tardar Francia. Está yendo a Forder Military Development. ¿Qué es esto de aquí? New Italia. No sé, no parece que se esté centrando en la guerra. Y Alemania tampoco. O sea, están como todos centrándose en desarrollos industriales y tal. Vale, ya empieza la guerra de los Balcanes otra vez. Ya la explicábamos en la serie anterior, pero bueno, para los que seáis nuevos. Básicamente los estados de los Balcanes formaron una alianza para repartirse vulgario. No sé si el Otomano terminaba atacando también. Que es bastante parecido a lo que pasó antes de la Primera Guerra Mundial, por cierto. Del Cairo es alemán. Bueno, es el canal. Pero está como muy raro, ¿no? O sea, quiero decir, aquí falta algo. Podría controlar el cine ahí entero o algo. ¿Para qué quieres una península llena de arena? Eso también es verdad. A ver... 194, hombre. Poco a poco se va corrigiendo. Y ya hacemos 6 a la semana, que no está nada mal. Lo que pasa es eso. El problema... La cantidad que perdemos de... De... De fábricas civiles. Pero bueno, una por otra. El 9 de marzo. ¿Cuánto puede tardar aproximadamente 4 meses en hacer una fábrica? Ya por economía civil se hace más lento incluso. Sobre que hay que ir cambiándolo también. ¿Qué me interesa cambiar antes? ¿El manpower o la economía civil? Sí, va a haber que ir cambiando estas cosas. Igual hacemos la movilización parcial directamente. Yo creo que no nos va a venir bien. Además se construirá todo antes. Venga, vamos a darle a esto. Y en la siguiente ya cambiaremos el foco de reclutamiento. Sí, ya que se acaban las fábricas a toda pastilla. Y empezamos con... Hacer ejército más tochomías aquí. ¿Cómo va a reventar Bulgaria? Normalmente se queda con algún estado, ¿eh? Porque en realidad son un montón de estados muy pequeñitos. Luego ves Corea, que son dos estados solo. Y la gente se quedará más fuerte. ¿Esto es el reino de Croce de Almacia? ¿What? Uy. Se ha parado esto. Ahí. Vale, pensaba que saliera de algún evento, ¿vale? Y ahí está Rumanía también, que supongo que se quedará un poco el norte. Rumanía está súper fuerte, tío. Ahí se ha quedado esto. Se ha quedado esta zona directamente. Y Austria sigue siendo una... Un púpet. Joder. Pues Rumanía es un poder a tener en cuenta, ¿eh? Desde luego. O sea, es súper fuerte. La Bulgaria no tiene nada que hacer. Además, en cuanto tomen Sofía, yo creo que estará fuera. Además, creo que son guerras separadas. Aunque, muy probablemente, la paz sea por imperio. Ahí, la paz sea por evento que llega. Y la Unión de Bretaña declara la guerra a Irlanda. Madre mía, los abarcos sindicalistas. Me han quitado la idea. Ahora ha sido por evento, no creo, ¿no? O sí, espérate. Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Que ha debido ser por evento. Revolución. A ver dónde está. Aquí está, con investigaciones navales. Joder. Tienen ya un montón de cosas investigadas. El proyecto Damocles. ¿En serio? Ay, Dios. Tengo que jugar con estos. Hay que jugar con Inglaterra. El proyecto Damocles. ¿Se haéis visto Code Geass? ¿Se haéis visto Code Geass? Es que... Claro, sería una referencia, tío. Qué fuerte, tío. El proyecto Damocles. Claro, porque son Britannia, tal. Qué fuerte, tío. Se me acaba... Me acabo de... Por un poquito... Nerviosete. Esto es foco de exportaciones, ¿no? Eso vamos a dejarlo así. Vamos a movilizar hacia un parcial. Y ahora sí hay que ir a ahorrar para la... El foco, ¿eh? De reclutamiento. ¿Esto cuánto tarda? Esto debería tardar menos. Mira, tenemos más fábricas civiles funcionando. Perfecto. Esto ya se hace bastante rápido. Vamos a poner más. Ojo, en Cataluña hay un montón de huecos, tío. Y ahora qué hacen civiles también, ¿eh? A ver. Y... Vale, que han publicado un... Un libro sobre el comunismo. Y hay paz por aquí. ¡Wow! ¡Wow! ¡Rumanía! ¡Madre del amor hermoso! ¡Rumanía! ¿Qué has hecho, tío? Pero qué bestia parda es esta. Amigos. Qué narices. Qué clase de bestia parda han creado. Madre mía, Rumanía, tío. Vale, termina en plan amarillo ya, ¿eh? Le voy a poner un... 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 Título a este capítulo. Super clickbait. Va a ser en plan... En planes de desarrollo. Y la gente irá. Hoy, tío, planes de desarrollo. Tenemos que ver qué está pasando en este vídeo. Vale, me voy a meter con esto, yo creo, ¿eh? Sí, vamos a meternos con el plan del sur, ¿o qué? Es que esto tampoco nos corre prisa, en realidad. Vale, ya hacemos fábricas a saco. Tenemos dos fábricas que vamos a meter una aquí. Bueno, es que tampoco nos corre prisa. A ver... ¿Qué pasa con esto? A ver, ¿qué hago con...? A ver, puse un momento. Fábricas. En Madrid. Vale, habría que empezar a hacer alguna civil extra, por si acaso, de todos modos, ¿eh? A ver, ¿qué hago? Más aviones... Es que volvemos a las mismas. Y alguna línea nueva de producción de tanques, por ejemplo. Tanque pesado. Me mola la idea. Por tener, ¿sabéis? Mola porque estos recursos los podríamos tener. Vamos a poner algo así. ¿Qué nos falta? Acero y cromio. Y ahora esto, ¿cómo se queda? Bueno, a ver si tenemos la construcción más rápida y tal. Habría que ir haciendo civiles, pero es que son tan duras de construir, tío, que me da rabia. Has invertido el tiempo ahí. Estamos en el 39 ya, ¿verdad? Vamos a poner otra construcción. Y ahí está la guerra con la comuna de Francia. Vale, tenemos que intentar meternos al ente ya cuando podamos. Y la segunda, Belkrieg. Creo que hoy sería ya el momento de dejar el capítulo por aquí. Ya para el siguiente capítulo, ¿no? La Belkrieg fue la peor guerra de la existencia humana. Pero parece que ni las más pesadillas pueden acabar con el deseo de sangre de los humanos. Los numerosos esfuerzos políticos y periodos de tensión diplomática, la intranquila paz entre Alemania y Francia se ha roto. Estos dos superpotencias se los están movilizando y preparándose para un conflicto nunca antes visto para el ojo humano. Desarrollo militar del periodo entre guerras será puesto a su última prueba. Nuevos tipos de armas, planos, aviones, perdón, artillería, barcos y tanques serán vistos por primera vez en el campo de batalla. ¿Quién emergerá victorioso? Es una pregunta que nadie puede contestar. En cualquier caso, nosotros vamos a desplazar nuestras tropas hacia el frío norte y prepararnos para participar en esta batalla del lado de los franceses, está claro. Evitar al menos que no caiga la línea Vaginot. Vemos qué sucede. Eso sí, lucharemos por la libertad en el mundo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.